Hola, hola, Juan Carlos, me pregunto a los visitantes, un principalmente vitalista, compañeras, el baterista, el ballista, el cantante, y les vamos a presentar un poco de la música que nosotros hacemos, nosotros hacemos con más que todo, porque pues, este es un nuevo grupo, estamos conformados por rodas y cederantes, que son ellos, yo vengo con todos los de los anteriores, y pues espero que les guste mucho, no es un rock pesado, no es un rock de gritos, pero es un rock melodizo, entonces espero que les guste mucho y muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.